Un usuario de TikTok se está volviendo popular, gracias a un clip, en donde se muestra la razón de por qué las alarmas que pone en su celular no suenan, cosa que sin duda alguna, es un problema que a todos nos ha sucedido, pero no de esta manera. La usuaria en cuestión es iLumps, que por fin descubrió el motivo, detrás de lo que seguramente fueron algunos retrasos en sus tiempos, debido a que las alarmas no sonaban en su celular, fuera de lo que se podría pensar de primer momento, como que las puso mal o que el dispositivo tenga un desperfecto, se trata de algo sorprendente, que ha dejado a más de uno con la boca abierta y a otros les ha sacado una carcajada. En las imágenes se puede ver como el gato de Montserrat está dormido junto al celular de la joven, y cuando comienza a sonar la alarma del celular, el gato no duda en deslizar el botón con su barbilla para poder seguir durmiendo. Cuando descubrimos por qué no sonaban las alarmas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!